Bioalma es un centro de terapias que nació hace seis años de la mano de Sonia Egea. Entre otros objetivos, el empoderamiento, también conocer la fuerza interior o, por ejemplo, vencer el estrés o la ansiedad. También trabajan con la hiperactividad de los niños. Es un área muy importante trabajar el estrés, la ansiedad, trabajar aquellos síntomas que nos dan un poquito la lata en el día a día, de una forma natural, de una forma en la que se trata a la persona de una forma esencial, integral. Métodos de máxima tecnología. Moderna tecnología basada en la física cuántica que integra a muchas terapias, como por ejemplo el coaching o la aromaterapia en una sola sesión. Dicen que es el futuro. Programas operativos de ordenador que miden las frecuencias que emite el cuerpo de la persona y que las cuantifican en un programa que es operativo y que se llama Quantum Eductor. Los sentimientos y las emociones pueden incluso cuantificarse, ya lo harán aún más en el futuro, pero hay programas pioneros como este que se llama Quantum Eductor. Vamos a conocerlo y vamos a ver en qué consiste y cómo se cuantifican los datos de la emoción y de los sentimientos de una persona. Y cómo funciona, se colocan los electrodos a la paciente que quiere tratarse, por ejemplo de ansiedad. Enfrente manos y pies y así se recogen las frecuencias, se pasan al ordenador y se ven los posibles desequilibrios energéticos en las células. El diagrama emocional que tiene la persona, en función de los desequilibrios que podemos ver, pues aplicaríamos terapias para equilibrar esas emociones, para que todo esté en un umbral en el que la persona pueda estar lo más en paz posible para tomar sus mejores decisiones. Se va notando, en función también de la sensibilidad de la persona, la vibración que van transmitiendo a tus células y el estado anímico, cómo va variando, es increíble. Se trata de siempre encontrar el equilibrio y subsanar problemas y enfermedades que nos impiden disfrutar plenamente del bien más preciado que tenemos, que es la vida.